¡Here we go! ¡Estamos en vivo! Entonces, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí con Anne Maxwell hablando de esta cosa maravillosa llamada el gaslighting. Y la tecnología y Anne están siendo muy interesantes. O sea que lo estamos intentando de nuevo. Si estaban viendo me y se cortó, es por eso. So I'm just explaining that this is our third try because technology has been interesting. So if they have seen we start and start again, that's the reason. So Anne. Elena. What is gaslighting? Can you tell us? And why is it relevant for us today to know about it? Gaslighting, do you want to translate that? Sorry, yes, of course. Entonces, ¿qué es el gaslighting? I was looking at sharing the Facebook live. ¿Qué es el gaslighting? ¿Y por qué es relevante hablar de eso el día de hoy? Thank you. So gaslighting is what somebody does to you to basically destroy your being, right? They do it to invalidate you. They do it to gain control over you. And then it's also something that we do to ourselves. So it's something that's done to us and something that we do to ourselves. Entonces, el gaslighting es algo que la gente usa para controlarte y para invalidar tu ser. Y es algo que hacemos contra los otros, que los otros nos hacen a nosotros y que nosotros nos hacemos contra nosotros mismos. ¿Y por qué es relevante? Porque todo el mundo lo hace. Viene de la familia, viene de los maestros, viene de los políticos, viene de los médicos. Todo el mundo lo hace todo el tiempo. And when somebody gaslights you, you end up sort of shaking yourself like wondering whether you're nuts, like whether there's something actually wrong with you. Y cuando alguien te hace gaslighting, te empiezas a meter ese lugar en donde empiezas a pensar que estás loca, y que hay algo mal en ti. And so the purpose of this telecall series is to give people information about gaslighting, what it is, what it isn't. And then also to give you tools so that you can respond to it, so that you can deal with it, whether it's other people gaslighting you or you gaslighting yourself. Y Anne tiene una teleserie cuyo propósito es aprender a darte cuenta cuando algo es gaslighting y poder trabajar con eso, ya sea que tú lo estás haciendo contra alguien más o alguien lo está haciendo para ti y usar las herramientas para cambiar. Y usar las herramientas para cambiar. Así que eso es una cosa. Está todo. Sí. ¿Qué más? Sí. ¿Cuándo es esta telecall, por favor? Sí. Gracias. La teleserie es una serie de cuatro llamadas. Son todos los miércoles de noviembre. Mediodía, hora del pacífico. Y va a tener traducción a varios idiomas, incluyendo español. Voy a traducir yo. Y no hay prerequisitos para esto. Para este telecall. Entonces, si esta es tu primera exposición a cualquier clase de conciencia de acceso, estás bienvenido. Entonces, esta es una teleserie que no tiene prerequisitos. O sea, que si es la primera vez que oyes de esto, si nunca has tomado una clase de acceso, puedes participar. Y si ya eres un veterano en acceso, también puedes participar. Entonces, ¿cuál es la importancia y cuál es la es que esta clase te dará? Y sé la respuesta because I have taken this class with you and I'm taking it again. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de esta teleserie y qué es lo que te puede dar? Y yo sé la respuesta porque yo ya tomé esta clase. So, what did you get from it, Elle? Like, what kind, what? So, para mí, me preguntan qué es lo que yo tuve de esta clase. Yo tomé la clase en un formato de un día completo y para mí lo muy interesante de esta clase fue que cuando descubres qué es gaslighting, cuando te lo estás haciendo a ti, cuando te lo está haciendo a alguien más, puedes cambiarlo. Deja de tener ese poder que tienes sobre ti. So, for me, what I discovered is when you know that this is gaslighting, it changes, it loses the grip it has on you. Yeah, it really does. And it, I know that when somebody gaslights me, I contract and I store it in my body. My body starts to hurt. And then, with the awareness, that just sort of disappears. And yet, it's almost like watching a two-year-old throw a tantrum. It's like, oh, but what if you can, when somebody gaslights you, what if you can have that same energy towards it? It's like, oh, right? Entonces, dice Ann que ella, cuando recibe gaslighting, su cuerpo se contrae y duele. Pero cuando te das cuenta con estas herramientas que se les van a dar en la serie, que es gaslighting, se convierte en como ver a un niñito haciendo un berrinche, un niñito de dos años haciendo un berrinche. Y es como, ay, qué tierno. En lugar de, oh, esto me está sucediendo y es tan terrible. Yeah. I'm really excited about the telecall and I'm excited to see where it goes. It's going to be translated into multiple languages so it's got a global reach and I'm just so excited about like getting this information out on the planet. How cool is that? Y algo muy interesante es que esta telellamada va a ser traducida en muchos idiomas. Va a ser, va a ser de alcance global. Entonces Ana está súper entusiasmada para ver qué podemos cambiar en todo el mundo simplemente eligiendo tener más conciencia de lo que es abuso, de cómo funciona y de cómo lo podemos cambiar. Cool. So, thank you all. Thank you so much. Thank you, man. Vamos a poner el enlace si se quieren registrar. We're going to add the links al videíto si se quieren registrar. Y si quieren traducción, por favor, pídanla al registrarse. If you want translation, just ask for it. Yes. and thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.